Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal militar Rafa Morales, donde siempre estamos tocando temas relacionados con las fuerzas militares de Colombia. El día de hoy vamos a tocar un tema nuevamente de actualidad militar, esta vez protagonizado por la Armada Nacional de Colombia. Bueno amigos, y la noticia de hoy es la belleza que vemos en pantalla, la ARC Almirante Padilla, y es que la Armada de Colombia la desplegó hacia el Perú para participar en los ejercicios UNITA 2021. Y es que según nos cuenta el portal web InfoMil, la fragata misilera ARC Almirante Padilla de la Armada de Colombia sarpó desde el muelle principal de la base naval ARC Bolívar el pasado 10 de septiembre para participar en los ejercicios navales UNITA 2021 que se llevarán a cabo en Perú durante las próximas semanas. En su versión número 62, los ejercicios UNITA reúnen unidades navales de diferentes países del continente con el fin de efectuar entrenamientos en escenarios reales de guerra naval, antiaérea, antisubmarina y operaciones de interdicción marítima, así como los otros tipos de misiones navales. Anualmente, esta operación de entrenamiento multinacional es dirigida por los Estados Unidos, integra las capacidades navales de países amigos a través de la ejecución de ejercicios de carácter ofensivo y defensivo de forma coordinada y segura, con el fin de incrementar la interoperabilidad entre países de la región. Asimismo, permite afirmar lazos de amistad y cooperación entre las marinas de guerra participantes. Los ejercicios multinacionales UNITA son realizados anualmente por la Armada de los Estados Unidos de América en conjunto con otras marinas latinoamericanas. Estos ejercicios surgen a partir de la primera conferencia naval sostenida en Panamá en 1959 y se realizan en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. En sus inicios, los países participantes fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Perú y Venezuela, pero con el tiempo se fueron incorporando otras naciones. Las operaciones que se realizaron por primera vez en aguas jurisdiccionales de Venezuela en 1960 tienen como fin entrenar, capacitar, cooperar y establecer vínculos de confianza entre las marinas de la región, variando cada año sus sedes. Asimismo, las operaciones paulatinamente se han ido ampliando hacia diferentes aspectos en la guerra marítima, adecuándose a los cambios que se han producido en los escenarios mundiales y a la aparición de las llamadas nuevas amenazas. La unidad naval colombiana que participará en el 2021 es la fragata ARC Almirante Padilla, la cual es la primera de las cuatro fragatas tipo FS-1500 construidas en Alemania para la Armada Nacional de Colombia. La Almirante Padilla es una embarcación con capacidades para desarrollar operaciones de interdicción y vigilancia, guerra de superficie, guerra antiaérea, guerra antisubmarina, guerra electrónica, fuego naval de apoyo y operaciones de búsqueda y rescate. Además, es el tercer buque con este nombre en la Armada de la República de Colombia. Fue incorporada en octubre de 1983 y desde entonces ha surcado el territorio marítimo, ha colaborado en preservar la vida en el mar, ha controlado el tráfico ilícito y ha contribuido a preservar los recursos naturales para el beneficio de la nación. La fragata lleva el nombre del más insignero naval colombiano, el almirante José Prudencio Padilla, uno de los más famosos oficiales navales colombianos que participó en la guerra de dependencia. La fragata misilera ARC Almirante Padilla culminó en el año 2012 su periodo de repotenciación y modernización, efectuando desde entonces operaciones nacionales e internacionales de gran revelancia para la institución naval del país. Como estos ejercicios que vemos en pantalla, donde usa sus misiles C-Star para hundir un buque que estaba siendo probado en este momento. Bueno amigos, ejercicios Unitas 2021, ahí va la Armada Nacional de Colombia a participar, esperemos que les vaya muy bien, muy bueno lo que hemos visto en estos días, las compras que se están haciendo y los adelantos que se están haciendo. Saludos a todos mis suscriptores de Perú, especialmente a nuestro amigo Pisco Army, que siempre está pendiente de nuestros videos. Se despide de ustedes, canal militar Rafa Morales, nos vemos en la próxima, chao.